Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los minutos más emocionantes de las noches hondureñas. Te saluda Fanny junto a Marjorie. Hoy jueves 24 de julio de 2014 son las 9 en punto de la noche. Amigos, si no se les olvide adquirir su boleto de raspitas por tan solo 10 o 20 mentiras, porque con raspitas rasbas y ganas al instante. Y como todos los días nos acompaña en el notario la representante de gobernación departamental y el auditor externo. Ellos están aquí para dar transparencia al sorteo. Y para comenzar la diversión de esta noche los dejamos con Karen y el juego de los sueños La Diaria. Gracias chicas, muy buenas noches jugadores. Y en nuestro sorteo de las 10 de la mañana el número ganador fue 16, con su símbolo de sueños niña, y con este se entregó más de 6 millones de lempiras. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue 0-1 con su símbolo de sueños pies, y con este más de 2 millones de lempiras. Y como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferas del 0-9. De igual manera en esta segunda máquina también tenemos 10 esferas del 0-9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Cuál será su suerte esta noche? El primer dígito seleccionado es... 5. Segundo dígito... Es el 6. Número ganador para La Diaria 56, con su símbolo de sueño árbol. En el cuadro del cuerpo está representado por la costilla derecha, carta astrológica, áreas, otros números que le relacionan 38 y 16. Repito, el número ganador 56, con su símbolo de sueños, árbol. ¡Felicidades! Mi queridos amigos de Premiados, y antes de comenzar les informo que ayer en la noche entregamos más de 200.000 lempiras con el 14 y el 41. Y ahora sí saquen su boleto de Premiados, porque juntos vamos a multiplicar 4.000 veces su inversión. Recuerden que pueden invertir en un boleto desde 5 hasta 500 lempiras. Pero conozcamos, el primer número ganador de esta noche es su primer dígito. ¡Cuatro segundo dígito! ¡Es el cero! ¡Primer número premiado, cuarenta! A continuación, segundo número ganador. El primer dígito, uno segundo dígito. ¡Es el uno segundo número premiado, once! ¡Felicidades a los jugadores que tienen en el orden correcto, cuarenta y once! Porque han ganado 4.000 veces su inversión, pero si los tienen en diferente orden, once y cuarenta, has ganado mil veces tu dinero. ¿Y ustedes ya están listos para ganar con Pega 3 en esta noche? Pues muy atentos amigos, porque rápidamente vamos a conocer los tres números afortunados. Muchísima suerte porque conocemos el primer número ganador. ¡Y es el veintidós! ¡Segundo número! ¡Atentos! ¡Cincuenta y seis! ¡Tercero y último número ganador! ¡Es el catorce! Repito una vez más los tres números ganadores, veintidós, cincuenta y seis y catorce. ¡Felicidades! Bueno, chicas, finalizamos por el día de hoy nuestros sorteos, esperando hayan sido muchos los ganadores. ¿Y tú quieres ser el próximo millonario de Honduras? ¡Karen, contanos en cuánto está nuestro superpremio! Pues como anoche no hubo ganador, nuestro superpremio sigue aumentando y ahora está en un millón de lempiras que descansen muy buenas noches. ¡Gracias!